¡Suscríbete al canal! Tú y yo Miles de kilómetros sin ti y nuestro camino se cruza al fin Quisiera ser un niño que olvidó crecer Para estar bailando contigo una vez más Robando las flores de tu jardín Y decirte las cosas que no supe decir Buscaremos la luz que irá Iluminando un mundo que parezca pequeño Al lado de nuestro amor con la ilusión de volver a ser como a él Ven, ven lejos de los malos sueños donde nuestro amor nos sienta miedo Dame tu mano, siempre habrá un motivo para sonreír Ven, ven lejos de los malos sueños donde nuestro amor nos sienta miedo Moraremos juntos sin tener la oscuridad Tú y yo Por eso sin tener la oscuridad No quiero enfadarme más, prefiero contarte toda la verdad, me siento tan cansado de sentir esta ansiedad. Vuelvo a estar tan preocupado por tu mirar, tan agitado como el mar, me atormento pensando que a él sueñas conversar. Y aún tenemos tanto que decir, pero algo nos bloquea y es inútil seguir, tan solo quiero parar, quiero soñar que volvemos a empezar. Ven, ven, lejos de los malos sueños, donde a tu suave no sienta miedo, despierto y siento que me estás llamando su dulce voz. Aunque sé que no quieres creerlo, cada noche pienso en ti y sueño, que volaremos juntos sin tener la oscuridad conmigo. Gracias. 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 Gracias.